La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Miren como brincan en los billones La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mirenlo desde ahora, está practicando para ponerle 54 ¿Qué está en la época? Fijita, fijita, a la actuación se ha cumplido. Ya viene a ver, que viene a ver. Ya, venga. Este es un vasón. Este que es rápido. Quiero una pela, San Mishacho. Quiero una pela a mí. Ven mucha mucha libre. No sé de dónde va a venir, pero ven mucha libre, San Mishacho. Se matan ahí. Tienen una figura 4 aquí, San Mishacho. Digo, digo, digo. Aquí está poniendo la cuerda a la hermana. ¿Qué hace? Ya empezó esta comisaría, mi abismo. Aquí está buscando nada. Aquí está ese, buscando. Está esperando que yo le doy un pido para hacerse encima. Viene buscando espacio, buscando altura. ¡Patada! Le acaba de comprar tres costillas. Acá lo paga. Le ha mandado con la pared. Le ha mandado con la pared. ¿Se lo mire? No juega. También le ha mandado con la pared. Le ha mandado con la pared. Gracias.